¿Qué es el encuentro deportivo de dos equipos de básquet? Es una demostración artística, bailando marinera de una manera espectacular. ¡Saludos a todos ustedes! Y esa es la prueba del esfuerzo y el entusiasmo que tienen ustedes y que nos contagia para trabajar todos juntos por un Perú mejor. Y trabajar todos juntos por un Perú mejor es trabajar por un Perú inclusivo, que considere a todos los peruanos y peruanas por igual. El 10% de la población del Perú tiene algún tipo de discapacidad. Son más de 3 millones de personas que como sociedad no le estamos brindando las oportunidades que merecen. 3 millones de personas, de los cuales más o menos 1.700.000 son mujeres y 1.300.000 son varones. Que tienen todo el derecho de acceder a las mismas posibilidades que el otro 90% de peruanos. Y esa es la tarea que tenemos por delante. Un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Son importantes las leyes y hemos dado dos en respaldo a todos ustedes. Pero no es suficiente cambiar una ley, no es suficiente cambiar una norma si es que no cambiamos de mentalidad. Aquí está el verdadero cambio de los peruanos y peruanas, empezando por nosotros las autoridades para ser inclusivos. Nosotros hablamos de posibilidades laborales y en los mismos ministerios no tenemos las posibilidades, no damos las posibilidades. Entonces tenemos que predicar con el ejemplo. Y esa es la primera tarea que tenemos nosotros en el gobierno, de abrir nuestras puertas y convocarlos y darles esa posibilidad laboral. Cuando yo estaba saludando por la excelente demostración artística que han hecho Bailando Marinera, una de las señoritas al saludarme me dijo, presidente, quiero chamba. Me dijo, aprovechando el saludo, y cómo no darle chamba, darle trabajo, porque tienen todas las condiciones para podernos apoyar y apoyar al Perú al logro de sus objetivos. Y quizás tenemos que aprovechar oportunidades. El próximo año, todos saben que hay los Juegos Panamericanos, donde los países de todas las Américas se van a juntar aquí para competir. Pero tanto o más importante que los Juegos Panamericanos es que en esa misma oportunidad hay los Juegos Paralímpicos, donde también aquí en el Perú vamos a competir. Yo estoy seguro que tenemos grandes deportistas para hacer quedar bien el nombre del Perú, bien alto el nombre del Perú. Entonces, en el deporte en la salta, en el mundo laboral, requerimos de ustedes, y como digo, el compromiso en este, su día, es ese cambio de actitud, que les aseguro, va a empezar por el mismo gobierno para dar la muestra, para que seamos todos una sociedad inclusiva, que esa es una de las principales características de un mundo desarrollado al que aspiramos llegar, es ser inclusivos. Mientras no seamos inclusivos, nunca vamos a ser un mundo y un país desarrollado como es el que vamos a lograrlo. Con ustedes y todos juntos vamos a ponernos ese objetivo y vamos a lograrlo. Felicidades y muchas gracias por el entusiasmo y el esfuerzo que siempre ponen. Gracias.